El director general del ICONSA, el Oaxaqueño Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, informó que a partir del pasado mayo, 161 municipios de Oaxaca están incorporados a la estrategia Un Peso El Litro y ponderó el apoyo del gobernador del estado Alejandro Murat Hinojosa para absorber el costo del programa. Ramírez Pugaleiva también destacó el convenio inédito firmado por LICONSA y la Secretaría de Gobernación que dirige Miguel Ángel Osorio Chong para combatir la violencia contra las mujeres. 4 millones de familias a través de LICONSA se estarán enterando de este número telefónico y de los apoyos que el gobierno a la república a través de la Secretaría de Gobernación de LICONSA se da para evitar el maltrato.